Sigue el show del líder de la competición Perfumerías Avenida, que volvió a ganar y quizá lo más importante, ante invites previsiblemente fáciles, volvió a disfrutar del ambiente lleno absoluto en Bisburg y de la atmósfera de pura diversión en el parqué salmantino. Extrugasa poco pudo hacer más que aguantar cerca en el luminoso hasta el descanso, justo antes del espectacular canastón desde media pista y con escorzo de la belga Anquedemont. El del sábado ha sido uno de esos encuentros en el que sin grandes parciales y sin momentos puntuales de escapada, un equipo se ha hecho grande y el otro veía como las opciones de sorpresa se esfumaban. Ha sido más bien la constancia, el paso a paso, lo que marcaba el ritmo en la cancha y también en el luminoso. Si el primer cuarto servía para desengrasar máquinas de una semana de descanso tras la clasificación para la Final Four y el segundo para empezar a sentir la tranquilidad de la victoria, el tercer cuarto ha certificado la diferencia entre las dos escuadras a las que el luminoso ha separado en un abrir y cerrar de ojos por casi 30 puntos. El último parcial ha servido para la recogida de una cosecha de aplausos por parte de las mejores del encuentro, Anke, Isa o Erika, que ahora sí empiezan a pensar un poco más en el choque del domingo ante el Ross.